amigos saludos gregory lópez de lópez migración service la agencia líder en asesoría migratoria un vídeo cortito pero muy bueno atención los residentes en eeuu que tienen peticiones abiertas que están pidiendo su esposa están pidiendo su esposo sugerencia si usted está dentro de una petición si usted sometió una petición a su esposa o a su esposo tiene hijos en esa petición este no es el momento preciso para usted hacerse ciudadano porque porque sus hijos o sus hijastros automáticamente quedan fuera del caso repito los familiares inmediatos de ciudadanos americanos no derivan por ende a la hora de usted hacerse ciudadano o ciudadano sus hijos que usted tiene en esa petición junto a su esposa o sus hijastros automáticamente quedan fuera hay muchas personas que sólo están esperando una cita consular se naturalizan se hacen ciudadano de los eeuu le notifican a inmigración a nbc que se hicieron ciudadano lo cambian de categoría y automáticamente sus hijos o sus hijastros quedan fuera del caso eso tiene parte positiva y parte negativa lo positivo es que usted se va a economizar mínimo un año porque el caso automáticamente se le va a adelantar a su pareja usted completó su proceso por ejemplo en agosto del 2020 se hace ciudadano después de usted cambiarlo de categoría su cita le llega en dos meses pero eso trae como consecuencia que sus hijos o sus hijastros queden fuera de la petición